Bandazo bien colocado amigos, la pelota se proyecta a lo más profundo, Aragua puede ganar el título, viene el corredor de la primera, José Gregorio Martínez, increíble amigos, increíble desenlace, increíble desenlace, los Tigres de Aragua son los campeones de la temporada 2006-2007, increíble desenlace, es para que Alex Romero se viste de héroe, con el doblete barrebase, llámenlo amigas y amigos, llámenlo dinastía, el tercer título en los últimos cuatro años, para los Tigres de Aragua, el sexto en su historia, la emoción que nos brinda el deporte, los Tigres de Aragua, representantes de Venezuela, a la serie del Caribe, el Puerto Rico. Gracias por ver el video.